Pa, pa, baby, pa, soy Giancarlo, canto para ti, me gustan los hombres, quiero sexo, papá te odio, soy muy pero muy puto, soy hermoso, soy libre, soy libre, vean como bailo, soy hermoso, dame mantecada, tus chavos en mi espalda, gasparines de amor, empújame los frijoles, sida, aquino, sexo y diversión, hombres lujuriosos, un burro, que ha, que ha, sexo, soy Giancarlo, canto para ti,